Hola, saludos a toda la comunidad sorda de Colombia. El tema que trataremos en este video es sobre la licencia de conducción. Hemos notado que muchas personas dentro de la comunidad sorda se está movilizando con el fin de hacer una marcha. Por supuesto, hemos también visto en redes sociales videos donde cada uno tenía su postura y su interpretación sobre el asunto. Por eso, FENASCOL quiere dar una claridad en este video. Como ustedes muy bien saben, nosotros hace muchos años empezamos a trabajar al respecto. FENASCOL tiene una recopilación de videos que muestran nuestra gestión. Queremos mostrarles algunos apartes de ellos. Hemos recopilado muchos documentos a nivel internacional que pueden servir como referente para ajustarlo a nivel nacional. Correcto. Con ese contexto, entonces podemos sentarnos a dialogar. También es muy importante que esta información que hemos desplegado se convierta en una ley y que tenga un cumplimiento, incluso se incluya dentro de las políticas públicas. Webinario con la población sorda colombiana. Accesibilidad de la educación, salud, trabajo e información. Como ustedes pudieron ver, se registran varias fases en diferentes videos y en diferentes reuniones que hemos tenido con los ministros, los viceministros y hemos agotado muchas de estas instancias en donde se nos indicaba que pronto íbamos a tener solución a los problemas en la licencia de conducción. Pero muchas personas sordas buscan culpables y muchos culpan al INSOR, a las universidades y a otras entidades. Para nosotros es muy importante aclararles que hace algunos años el Ministerio de Transporte envió notificaciones a diferentes entidades, a universidades, al INSOR, a diferentes entidades del sector médico, consultando respecto a este asunto. Pero no consultó a la comunidad sorda representada en FENASCOL, solamente a aquellas que les acabo de mencionar. Cada uno, por supuesto, dio su respuesta, tal vez centrado en el enfoque clínico y no al tema de derechos, sino más bien en la deficiencia auditiva. Y por eso, posiblemente, tuvieron errores al enviar esas notificaciones. Y no estamos culpando ni a la universidad, ni al INSOR, ni a nadie. Lo que nos interesa es buscar una solución a este asunto. Por supuesto, la comunidad sorda ya está cansada de tener esas limitantes frente a su licencia de conducción. Ya se han agotado mesas de trabajo, reuniones, webinarios y diferentes herramientas para conseguirlo. Sin embargo, la comunidad sorda hizo un pare y por eso promulgó la marcha. FENASCOL incluso ya notificó formalmente, incluso desde el año 2016, esta situación por medio de una tutela. Mirela. Este ha sido un pequeño resumen de lo que contenía la tutela, que fue enviada por supuesto, pero que tuvimos respuesta negativa. No nos prestaron atención a nuestros reclamos. Luego tuvimos una segunda fase, donde nosotros enviamos un comunicado al Consejo de Estado indicando que queríamos que se invalidara esta resolución. Y esta fue presentada en el año 2017. Miremoslo. El documento fue ya erradicado y debemos esperar hasta 10 días para la respuesta. Muy bien, ojalá podamos tener esa respuesta. ¿En cuánto tiempo? En máximo 10 días. Los invitamos a estar pendientes de la información. Como ustedes vieron, este documento se radicó en el 2017, donde solicitamos la anulación de la resolución. Al pasar el tiempo, llegó el año 2019, donde se nos notificó que debíamos ir a una reunión en el Consejo de Estado, donde habían convocado el Ministerio de Transporte con su abogado y con el abogado de la Federación Nacional de Sordos. Allí, el Consejo de Estado empezó a hacer la consulta y la investigación respecto a esta resolución, y de esto tenemos un acta. Mírenla. Esta acta fue firmada en el año 2019. Sin embargo, hasta la fecha no hemos tenido respuesta, siendo este año el 2021. Y por lo tanto, nuestros abogados, representados a través de una firma que se llama Lloreda Camacho, que quisiera presentársela. Cabe resaltar que esta empresa no es unipersonal. Está compuesta por un pool de abogados expertos sobre el tema, y ya están haciendo todos los procesos necesarios. Hace poco, le consultamos a nuestra firma para saber cómo iba el proceso, y por lo tanto, estamos esperando un comunicado oficial recibiendo la respuesta a nuestra solicitud. No importa cómo van los procesos, nosotros como comunidad sorda, y apoyándonos siempre a través de nuestros líderes, queremos que se gestionen. No importa si es a través de marchas. Nosotros apoyamos todas estas acciones. Hay muchos líderes que ya conocemos, que están haciendo la consulta, y nosotros también les hemos preguntado, y se ha decidido el 26 de marzo, hacer una marcha, pero no una marcha común. Pues una marcha común requiere permisos, trámites, que el Ministerio de Transporte acompañe y policía también esté presente, sino hacer un plantón. Este plantón tiene como objetivo protestar y hacernos visibles frente a la situación. Similar a lo que tuvimos hace poco con la Secretaría de Educación de Bogotá, donde se hizo una manifestación, aunque muchos criticaron por ser poca la cantidad de personas que participaron, no importó. Realmente, para nosotros es importante hacerlo visible, porque en televisión sí nos vieron, y por lo tanto, se logró una solución. Igualmente, en este tema, queremos que este plantón, no importa si la cantidad de personas van a participar o no, que podamos invitarlos a todos para que nos manifestemos, para que de todo Colombia ojalá pudiesen venir este 26 de marzo a las 7 de la mañana frente al Ministerio de Transporte. Esa es la idea, así que estamos todos convidados a que participemos a este plantón. Hasta luego.